Saludos que tal están familia, super super activos, acabo de leer algo en las redes sociales que de verdad o sea está causando muchísima controversia porque al parecer se va a vender el equipo de los leones del Caracas, el equipo con más títulos en toda la liga venezolana de béisbol profesional lo cual o sea ha causado como que con chile muchísima intriga para saber si esto es o no era cierto y es que si familia, este equipo de los leones del Caracas o sea es uno de los más galardonados aquí en el país y bueno ustedes pueden apreciar aquí una gorra que está bastante bastante deteriorada y es que todo este rumor surgió ya desde hace unos buenos meses pero muchísimos diarios del país publicaron distintas notas que de verdad nos confirma que al parecer para la próxima temporada 2020-2021 pues quizá ya vendan el equipo de los leones del Caracas y es que leamos Leones del Caracas cambiará de manos para el próximo torneo en medios allegados a la liga venezolana de béisbol profesional se ventila desde hace varios meses que Ricardo Cisneros dueño del conjunto melenudo capitalino está decidido a salir del elenco fundado en 1942 la organización Cisneros adquirió el club de la pelota con más de 20 títulos en la historia a los herederos de Pablo Morales y Oscar Prieto es decir los dueños anteriores el 18 de abril del 2001 por 8 millones de dólares y en 19 certámenes apenas han podido alzar dos copas de campeones en las ediciones 2005-2006 y 2009-2010 y es que vamos a hacer una pausa aquí esto es algo bastante cierto tanto yo como otras personas que somos seguidores de este equipo porque de verdad nos gusta muchísimo el equipo de los leones de Caracas nos ha pasado últimamente que o sea los leones o empiezan ganando aunque generalmente siempre empiezan como que perdiendo con bajos puntos pero después se recuperan, clasifican y al final quedan eliminados o sea eso es verdad que nos hacen enloquecer muchísimo cuando llegaron a esos 20 títulos ya no han obtenido más ha pasado prácticamente una década y todavía no han obtenido un título lo cual es algo preocupante así que bueno como dato curioso Morales y Prieto le compraron el equipo a Martín Novar Lengue por 75.000 bolívares esto en el 19 de agosto de 1952 tras la eliminación de los leones del Caracas en la semifinal de este mes ante la Guaira se especuló que el gran desliga Boc Abreu que ese es uno de los mejores jugadores que ha tenido todo este equipo se rumora que posiblemente sea él quien encabece un grupo de inversionistas dispuestos a presentar varias ofertas también se ha comentado que una conocida institución financiera que en cada campaña invierte mucho dinero en patrocinio de la pelota profesional estaría muy interesada en adquirir la institución que cuenta con la mayor cantidad de seguidores en el béisbol profesional de Venezuela ya esto al parecer o sea ya está todo confirmado ya el equipo cambiaría de dueño para el año que viene y ojalá por supuesto sigan adelante sigan ofreciéndole muchísima calidad a las personas que aman este juego porque para aquellas personas que no lo sepan ver un Caracas Magallanes aquí en Venezuela siempre ha sido una odisea total y bueno sería bastante cool volver a ver a un equipo a un leones del Caracas bastante potenciado y que por supuesto sigan trayéndole muchísimo entretenimiento y muchísima calidad deportiva a las personas así que bueno familia nos estaremos viendo en un próximo video espero que les haya gustado muchísimo denle un buen me gusta y suscríbanse al canal me 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 Hahah ¡Suscríbete al canal!